Muy buenas, ¿qué tal estás? Bienvenido a Motocar, lo hemos dicho, vaya, yo que sé, un montón de veces, infinidad de veces, acertar con el casco de moto es lo más básico para tu seguridad, así que en Motocar pues hemos querido ofrecerte la guía definitiva para saber cómo elegir tu casco de moto perfecto y acertar pues siempre cuando quieras proteger tu melón, tu melón, claro que sí, ponte cómodo porque en la Universidad Motera de Motocar pues te vamos a explicar todo lo que hay que saber sobre el casco de moto de carretera, qué tipos de cascos hay, ya ves que tenemos varios aquí encima de la mesa, cuáles son los materiales más usados, cómo saber tu talla de casco, cómo mantener tu casco en perfectas condiciones y sobre todo, todo lo que debes saber sobre homologaciones y certificaciones, ponte cómodo porque en este vídeo vamos a cortar mucha tela. Bueno, lo primero que debo decirte es que en la descripción de este vídeo tienes el momento exacto de cada tema, por si quieres ir saltando pues las partes del vídeo que ya sabes, claro que sí, si eres un alumno aventajado, pues oye, eso que te llevas, claro que sí. Bueno, ¿por dónde empezamos? Lo primero y más básico que debes tener en cuenta antes de comprar un casco de moto es identificar tus necesidades, vas mucho en moto, qué tipo de motero eres, qué tipo de moto tienes y sobre todo, qué presupuesto tienes, qué virutita tienes, claro que sí. Dicho esto, pues empezamos a hablar por qué tipos de casco de moto existen y qué materiales se utilizan para su fabricación. En el mercado de cascos de moto, ya sabrás, seguramente te sonará, podemos encontrar muchos tipos de cascos, podemos identificar pues tres categorías básicas obviando los cascos de off-road que van pues un poco por su cuenta, haremos próximamente una guía de compra en otro vídeo hablando de los cascos off-road, pero aquí podemos encontrar en los cascos de carretera tres grandes familias. Un casco de moto integral es el que rápidamente pues nos viene a la cabeza cuando hablamos de un casco de moto, es el más común podríamos decir y como ves pues es un casco de una sola pieza que nos protege el mentón con una mentonera fija e incorpora pues una pantalla que nos ofrece un alto grado de insonorización. En este tipo de cascos también podríamos decir que existe el casco integral Adventure preparado pues para un uso mixto entre carretera y fuera de ella. Por ejemplo, la pantalla pues la podemos extraer y ponernos unas gafas de cross y además pues también como ves en estas imágenes tiene visera. También existen los cascos modulares o abatibles, como seguramente sabrás, se trata de los cascos que nos permiten abrir la mentonera para circular pues con la mentonera abierta, eso sí, es necesario que tengan una certificación PJ de la cual pues no nos avancemos, hablaremos más adelante. Este tipo de cascos nos ofrecen, como seguramente ya te olerás, pues un campo de visión más abierto y lo suelen utilizar los usuarios urbanos o touring. Y finalmente existen los cascos Jet, unos cascos el perolo de toda la vida, el calimero, destinados al uso urbano y que dejan pues la cara y la barbilla al descubierto y ofrecen pues un menor grado de seguridad en caso de caída. En segundo lugar existe otra gran categoría, la gama del casco. Como todo en la vida pues existen tres grandes gamas en los cascos, la gama de entrada, la media y la gama alta. Esto responde principalmente a los componentes, al material elegido para su fabricación y a las características propias de la marca. No es lo mismo, no es lo mismo un Ferrari con un Dacia, con todo el respeto, pues lo mismo pasa con los cascos. Dicho esto, otro aspecto importantísimo en la ecuación ya para tenerlo claro son los materiales utilizados para su fabricación. ¿De qué está hecho un casco de moto? Pues básicamente de esto, de termoplástico, como su nombre indica pues se trata de plástico, generalmente policarbonato o resina termoplástica, el proceso de fabricación pues tiene menos coste ya que se utilizan pues se utiliza generalmente un molde donde se inyecta el material. Hay que tener en cuenta que este tipo de cascos suelen tener un deterioro más rápido puesto que se busca que el precio de sus componentes pues no incremente demasiado el precio final del producto. Por cierto, eso sí, siempre debe estar homologado. Ahora, ahora dentro de nada hablaremos más de este tema. En segundo lugar, un casco también puede estar hecho de fibra de vidrio. Es el material, podríamos decir, más utilizado en la gama media y nos proporciona pues una gran relación calidad-precio. Seguidamente, en tercer lugar, encontramos los cascos hechos de Tricomposite, o para que me entiendas, pues de una mezcla entre fibra de carbono, de vidrio y aramida. Cada fabricante pues tiene sus especificaciones. En este caso, este tipo de material, como ya te imaginas, pues tiene más resistencia a los impactos. Y finalmente, el mejor material utilizado actualmente es el carbono mezclado con aramida o con fibra, según el fabricante. Esto pues nos proporciona una ligereza que ningún otro material o compuesto nos ofrece. Eso sí, los cascos de moto de carbono generalmente los encontramos como también seguramente te olerás en la gama alta o en la super alta. Bueno, otra gran pregunta. ¿Sabes cuáles son las partes del casco de moto? Pues cada parte del casco de moto pues está relacionada con el tipo de casco, con los materiales y con la gama de precio. La calota, podríamos decir que es la parte fundamental de la seguridad que nos proporciona un casco. Está dividida en dos partes. La calota exterior, que podríamos decir es la parte más visible, diseñada para ser, como no, resistente y aguantar los impactos. Y además también tenemos la calota interior o EPS, diseñada para dispersar la energía de un eventual impacto, además de conducir el aire que circula dentro del casco a las áreas o las zonas deseadas. Otra parte importante, la acabo de decir, que es la ventilación. El sistema de ventilación normalmente está compuesto por entradas frontales o superiores y extractores de aire en la parte trasera que nos permiten que el aire circule, cosa que agradecemos en los días de calor. En la parte frontal también, como no, encontramos otra parte fundamental que es la pantalla del casco. Dependiendo del modelo o del tipo de casco, puede ser mayor o menor y puede o no contar con protección a los rayos ultravioleta y tratamiento antirrayos. Un tema importante también es tenerla siempre en perfecto estado para que no tengamos problemas de visión. Además, también es interesante que nos permita instalar una lámina anti-bau, un pinlock. Bueno, no te preocupes porque tanto del mantenimiento de la pantalla del casco como del pinlock hablaremos más adelante. Así que no te preocupes ahora mismo. El acolchado interior, como te imaginarás, son las almohadillas interiores que están situadas de manera estratégica para ofrecernos confort y un ajuste óptimo. Actualmente, muchos, muchos de los fabricantes utilizan técnicas para evitar costuras y utilizan materiales transpirables para evacuar nuestro sudor. En un casco racing esto será aún mayor. Generalmente también se pueden extraer para lavarlos, pero de esto tampoco quiero hablar ahora, hablaremos más adelante. Igualmente, no hay que olvidar que actualmente hay muchos cascos que disponen de un sistema de extracción de emergencia. Aquí. Otra parte fundamental del casco de moto es el cierre o la correa que, como ya te imaginarás, pues nos permite atar el casco a nuestra cabeza y que, en caso de accidente, pues o de golpe, este no se descalce. Aquí hay dos tipos. El cierre micrométrico, muy fácil y rápido de atar. Y otro algo más seguro, el cierre de doble anilla, el obligatorio para entrar a rodar en circuito y que se usa también a nivel profesional. Y, finalmente, recordarte que también existe el casco de moto con un visor solar integrado y cascos con visera. No te debes olvidar de esto. Generalmente, pues destinado a un uso off-road o adventure, como hemos dicho anteriormente al inicio del vídeo. Bueno, ¿cómo abrocharnos un casco con cierre de doble hebilla o de anilla? Hablemos un poquito más en profundidad. Y, como su nombre indica, este sistema está formado por dos anillas metálicas, esto es muy sencillo, atadas a la cinta izquierda del casco. Rápidamente te explicamos cómo atar un casco con cierre de doble hebilla en unos sencillos pasos, porque de nada, sirve comprarte un pedazo de casco, el mejor casco del mercado, y no sabértelo atar. Bueno, pasamos la cinta, como ves, entre las dos anillas, podemos usar la cinta roja para tensar la cinta, apretamos la cinta hasta que nos quede ajustado sin que nos apriete, no nos ahoguemos, y entonces, pues pasamos la misma cinta por una de las anillas y volvemos a apretar. La cinta que nos quede colgando simplemente la atamos al botón de presión o al imán. Es muy sencillo. Bueno, continuamos con esta clase magistral, y ya te digo que aquí hemos puesto toda la carne en el asador. Las características del casco de moto también hay que tenerlas en cuenta en el momento de comprar un casco, aparte de las partes que componen y de los materiales utilizados, hay que tener en cuenta varios elementos del casco. Por ejemplo, la aerodinámica del casco, es decir, la resistencia que ofrece al viento. Un casco modular o abatible siempre tendrá más resistencia que uno integral de competición. El peso del casco de moto también es una característica a tener muy en cuenta y que va muy, muy ligada a nuestra comodidad y a nuestro confort. Cuanto más, esto es de cajón, cuanto más pese el casco, más posibilidades tendremos de fatigarnos antes. Recuerda también que, como hemos dicho antes, el peso va directamente relacionado con el material utilizado para la construcción de la calota. Y finalmente, otra característica a tener en cuenta es el diseño o la gráfica, lo que mi madre básicamente llama los colores, pues eso. Que sepas que un casco con una gráfica o una réplica de un piloto profesional, como es este casco, siempre tiene un precio superior a uno que sea de un solo color. ¿Por qué? Pues por tema de royalties y porque el proceso de aplicación de los gráficos requiere de más tiempo que uno liso. Esto es así, entre tú y yo, no lo digas a nadie. Escoger la talla de casco de moto adecuada también es primordial para tu seguridad y confort. El casco, pues debe encajar perfectamente en la cabeza a la vez que también nos sintamos cómodos con él. No debe ir, para que me entiendas, ni demasiado ajustado ni que se nos mueva demasiado. Hace poco, por cierto, ofrecimos un contenido en el canal explicándote algunos consejos básicos para averiguar la talla de casco correcta. Te lo resumimos en cinco pasos. Debemos medirnos la circunferencia, el perímetro de nuestro perolo, de nuestra cabeza, con una cinta métrica de sastre. Una vez tengamos este dato, consultamos la guía de tallas de la marca del casco para escoger la talla correcta. Y una vez puesto, el casco debe quedar bien sujeto sin que nos quede una sensación de dolor en ninguna zona. Es normal que los acolchados de la zona de las mejillas, sobre todo, nos aprieten en los primeros usos, puesto que con el paso del tiempo también ten en cuenta que cederán y se ajustarán perfectamente a la forma de nuestra cara. Si el casco, atención esto, apúntatelo, se nos mueve cuando giramos ligeramente la cabeza, querrá decir que hemos escogido una talla incorrecta. Ten en cuenta que no es buena opción para nada escoger un casco de una talla grande, aunque nos lo sintamos muy cómodos. Un casco grande, a cierta velocidad, se va a mover, esto es así y va a resultar muy peligroso. Una vez elegido, es recomendable también que estemos hoy unos minutillos ahí sentados con el casco puesto y atado. Si nos empieza a molestar, es que quiere decir que no hemos acertado. Debes tener en cuenta también que, según nuestra morfología, habrá cascos de fabricantes que nos vayan mejor o peor, según nuestro tipo de cabeza. Yo la tengo un poquito más alargada, ¿qué quieres que te diga? Pues eso. Cada fabricante tiene su guía de tallas, quizá una talla XS de un fabricante no nos vale en otra, como la ropa. Además, también hay marcas como, por ejemplo, en este caso, AGV, que tiene tallas intermedias. Bueno, seguimos con este ABC de los cascos de moto, porque aún hay mucho, mucho que contarte. Por ejemplo, ¿sabes si tu casco de moto está homologado? Y si tiene homologación, ¿qué tipo de homologación tiene? ¿Eh? Esto, a ver si me lo sabes decir. En España, pues tanto los cascos de moto integrales como jets y modulares o abatibles deben superar unas pruebas concretas en Europa que determinan si estos cumplen las normas mínimas de seguridad establecidas. Para saber todo, todo esto, ahí hay un chivato, que es la etiqueta del casco. Deberemos identificar siempre una E seguida de un número en un círculo. La letra E, oye, yo creo que es de cajón, que es de Europa, se refiere a que el casco ha pasado las normas de homologación europeas, mientras que el número indica el país en el que ha pasado la prueba. Van del 1 al 18, siendo España, pues, el número 9. Si encontramos esta etiqueta, quiere decir que sí, que ha pasado la homologación. Y los demás números, pues los dos primeros hacen referencia a la versión de la norma que el casco en cuestión cumple, es decir, la normativa ECE 2205, quiere decir que se han hecho cinco revisiones de esta normativa. Los siguientes cuatro números es el número de homologación del casco. Así que cada modelo tiene el suyo. Por ejemplo, encontraremos el mismo número en dos AGV pistas GPR iguales, si se han homologado regidos por la misma normativa. ¿Y qué quiere decir la letra de la etiqueta del casco? ¡Gran pregunta! ¿Cómo te imaginarás? Pues hace referencia al tipo de casco. Esto también es fácil de saber. P, por ejemplo, son los cascos que cubren y protegen la barbilla, el mentón. Principalmente se refieren a los cascos de moto integrales. NP quiere decir que sí, que cubre el mentón, pero no lo protege. JDJet nos dice que no cubre la barbilla. Y PJ, como habíamos dicho antes, finalmente estas dos letras hacen referencia a los cascos modulares o abatibles. Nos permite circular con la mentonera abierta o cerrada según queramos. Por último, los cuatro últimos números restantes son como el DNI del casco, podríamos decir. Nos indica cosas tan aburridas como el informe y los resultados de las pruebas a las que ha sido sometido el casco. Oye, yo creo que todo esto es bastante interesante. Si el casco dispone de la mencionada etiqueta con la E, significa que cuenta con la homologación ECE2205, es la más extendida. De hecho, más de 50 países la han adoptado y es la más usada en las competiciones más importantes del mundo. Esto, aunque la AMA, la Asociación Americana de Motociclismo solo reconoce la homologación DOT, que pasamos ahora mismo a explicarte. En Estados Unidos se utiliza la norma DOT, como decíamos, que quiere decir Department of Transportation, que certifica un casco de motocicleta. Esta homologación incluye pruebas de resistencia al impacto, la eficacia del sistema de retención durante el impacto, la resistencia también a la penetración y de distintos tipos de configuración de los elementos del casco, como el estudio también de la visión periférica o de los elementos rígidos del interior del casco. Unas cosas, bueno, también un poquillo aburridas. Por su parte, la norma Snell, la M2020, es la más reciente, es quizá la norma, podríamos decir, más restrictiva. De hecho, no es obligatoria por parte de las marcas, aunque por otra parte también algunos fabricantes piden su certificación. ¿En qué consiste la certificación Snell? Lo verás en algún sitio. Incluye cuatro criterios de protección. La resistencia al impacto, la estabilidad del casco en la cabeza en el momento del impacto, la eficacia del sistema también, como no, de retención durante el impacto y la optimización de las zonas protegidas en el cráneo. La gran pregunta que soleis hacer muchos de vosotros, ¿la homologación DOT y Snell valen para Europa? Y la respuesta, básicamente, es que no, no están autorizados estos cascos y si te paran y analizan la homologación, te pueden multar, vaya. A todo esto hay que sumarle más certificaciones. Por ejemplo, el T-Sharp, que corresponde a Safety Helmets and Assessment Rating Program, vaya, vaya nombre más largo, un órgano independiente del Departamento de Transporte del Reino Unido, cuyo objetivo es medir los niveles de seguridad de un casco. Hacemos un rápido repaso. Este tipo de test se realiza para comprobar la seguridad de un casco, por lo que es independiente a los sistemas de homologación, ya que se tienen en cuenta factores adicionales como, por ejemplo, el campo de Vision o la resistencia a la climatología. Ya sabes que ahí es importantísimo esto en el Reino Unido, porque llueve día sí y día también. Las pruebas que se realizan en el caso del programa Sharp constan de 32 tipos de impactos diferentes que se realizan en los cascos procedentes de las tiendas y no de muestras del fabricante. Eso es importante. El resultado de estos test queda resumido en un número de estrellas, 5 para los cascos más seguros. Y Japón tiene a dos de los grandes fabricantes de cascos del mundo, ya sabes, Arai y Shoei, además de una norma diferente al resto. La homologación de cascos japoneses se queda, podríamos decir, entre tú y yo, se queda en medio de entre Europa y Estados Unidos en cuanto al número de pruebas en el proceso, siendo pues la normativa europea la que menos test realiza, la americana la que más. Este dato no quiere decir, eso sí, también grábatelo esto, que no quiere decir que una homologación sea más eficaz o menos eficaz que otra. Por último, hace poco también la FIM, la Federación Internacional de Motociclismo, ha anunciado que los cascos que se utilicen en el Mundial de MotoGP deberán también obtener una nueva homologación. Este casco debería tener una nueva homologación. Bueno, pasamos a hablar de otro aspecto muy, muy, muy importante en un casco de moto. ¿Cómo lo limpiamos? Otra gran pregunta que nos soléis hacer. ¿Cómo lavamos los acolchados interiores, por ejemplo? También limpiar el casco de moto periódicamente, pues hará que alarguemos su vida útil considerablemente. Esto también te lo tienes que grabar a fuego. Siempre es recomendable usar un paño suave y productos específicos. Sí, ya sé que cada maestrillo tiene su librillo, pero esto es así. Si nos queremos ahorrar, pues el poco de dinero que suelen costar estos productos, también que sepas que podemos usar agua templada y jabón neutro. Otra gran pregunta, ¿cómo limpiar la pantalla del casco de moto? En primer lugar, deberemos extraerla. Para ello, pues la mayoría de fabricantes ya sabes que utilizan fáciles sistemas de extracción de la pantalla sin la necesidad de usar herramientas. Es muy, muy, muy sencillo. Por cierto, este puede también ser un factor de compra. Oye, no tiene sistema para la extracción de pantalla. Pues piénsatelo. En este caso, para limpiar la pantalla del casco, también son recomendables productos específicos o bien agua y jabón neutro. Dos recomendaciones rapiditas. Aquí te pillo, aquí te mato. Nunca uses limpiacristales, ya que generalmente llevan productos que a la larga pueden afectar a la visión de la pantalla. Si tienes el pinlock instalado, la lámina activa, pues retírala rápidamente. Para cerrar el apartado de la limpieza respecto a los acolchados, también es útil usar los productos específicos de los principales fabricantes, aunque el agua, volvemos al agua y al jabón neutro, pues también suelen venir bien. Para secarlos, en este caso, déjalos en un lugar seco y que corra un poquito el aire y sobre todo nunca los metas en la secadora. Eso los podría dañar. Bueno, ya vamos llegando al final. Madre mía, madre mía, vaya turra de esta súper guía de cómo elegir el casco de moto y qué debes tener en cuenta. Yo creo que es bastante interesante lo que estamos explicando. Sin embargo, también hay algunas preguntas frecuentes que suelen acecharte cuando estás pensando en comprarte un casco y que también muchos de vosotros nos hacéis. Como por ejemplo, cómo instalar la lámina anti-bau pinlock. En este contenido ya lo hicimos, hablamos largo entendido en un vídeo de cómo instalarla. Hay dos tipos según el tamaño de pinlock, la estándar y el pinlock Max Vision con mayor campo de visión. Y por otra parte, según la intensidad con la que actúa contra el VAO, hay tres tipos de pinlock, el 30, el 70 y el 120. Bueno, pero cómo instalar la lámina anti-bau es más fácil de lo que piensas. Primero desmontamos la pantalla de nuestro casco. En segundo lugar, retiramos el film protector de la zona donde irá adherido a la pantalla. Es el lado con un borde, como ves, de silicona que debe estar en contacto con la pantalla. Vigilamos de sujetarlo por los lados para no manchar la lámina con nuestros dedazos, que nos queden ahí las marcas. Introducimos uno de los extremos de la lámina anti-bau en el pivoto y diseñado para ello. Y quitamos finalmente el resto de film protector y volvemos a montar la pantalla. Por último, también recuerda que cada casco tiene su propio modelo de lámina pinlock, de lámina anti-bau, recuerda, aquí siempre hay un buen recordatorio, que en Motocar puedes encontrar todas las versiones disponibles en la sección de accesorios de cascos de moto. Una pregunta también que poca gente se hace y, oye, que tiene más importancia de la que creemos, es cada cuánto debo cambiarme el casco de moto. Si has sufrido, ya te digo, una caída contra el suelo, ya sea leve o fuerte, debes cambiarte el casco automáticamente sí o sí para garantizar tu seguridad. Ten en cuenta que a pesar de que no veamos daño externo, es probable que internamente sí que hay alguna rotura de materiales. Dicho esto, si te fijas, los casos actuales tienen una pegatina en el interior con la fecha de fabricación y la firma o el nombre del departamento o supervisor. Ten en cuenta que si tu casco de moto está hecho de resina termoplástica, ésta tiene una vida útil. Atención, aproximada de 5 años. Una vez pasados estos años, los materiales del casco van perdiendo progresivamente sus propiedades, por lo que el casco es menos seguro. Esto también es súper importante. El resto de cascos de moto pues tienen, eso sí, pues una vida útil más larga. Podríamos decir que deberíamos cambiarnos el casco al cabo de unos 5 años de uso. Debes tener en cuenta que los fabricantes de los cascos van evolucionando rápidamente. Las técnicas de fabricación con nuevos materiales y año tras año, pues los cascos son mucho más seguros. Habrá yo que sé, no sé, ¿te imaginas un casco próximamente de grafeno? Pues vete tú a saber, pues quizás sí. Bueno, esta es otra pregunta muy frecuente, hay que reconocerlo. ¿Existen cascos para personas con gafas graduadas? Y la respuesta es que sí. La mayoría de fabricantes de cascos premium tiene esta característica en cuenta. Por ejemplo, pues Shark, sin ir más lejos, pues sí que tiene el sistema Easy Fit en todos sus cascos para llevar fácilmente, cómodamente las gafas graduadas. Bueno, madre mía, vaya vídeo más largo. Y mira que seguiría hablando largo y tendido sobre los cascos. De hecho, también me juego las habichuelas a que es el vídeo más largo de la historia del canal. Vaya, sí, 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 seguro, convencidísimo. Pero es que también hay que reconocerlo, había mucho que contarte. Bueno, ya sabes que elegir el casco de moto es muy, muy importante elegirlo correctamente. La ocasión se lo merecía, como siempre. Si tienes cualquier duda, pues nos la puedes hacer aquí abajo en el apartado de los comentarios que nosotros siempre intentamos contestar a tus preguntas. Nada más, también, si has llegado hasta aquí, has llegado al final del vídeo y te ha gustado lo que has visto, te ha sido útil, pues no está de más que nos dejes un buen like, un buen pulgar hacia arriba y no olvides suscribirte a este canal para que la comunidad moteira de Motocar, pues vaya creciendo día tras día, claro que sí. Hasta la próxima.